Entonces ya se compraron estas patrullas, serán patrullas para municipios, para el Estado. Vamos a crear la policía de carretera, que era lo que también habíamos planeado. Se están haciendo sistemas importantes en el tema de la policía de carretera, pero vamos a tener la policía de carretera, ya estamos en las capacitaciones, estamos ya armando los temas y las patrullas también van a ser para algunas para carreteras. Estamos haciendo el proyecto en conjunto con Jalisco, con Zacatecas, para poner y reforzar con más cámaras en las fronteras con otros estados. Ya en estos días también se ponen las primeras piedras, ya se planeó el tema de tanto infraestructura como tecnología en asientos y en calvillo, con las puertas de acceso, con tecnología y sobre todo estos 17 caminos, que están vistos, que a lo mejor no los vemos nosotros, pero están, que llegan a Aguascalientes, pues van a estar muy vigilados. Y mañana, mañana los esperamos en la inauguración, ya les estaremos pasando la hora, para, pero será en la mañana. A las 11 de la mañana tendremos entregar esta obra en 100 días que se hizo una parte ya del tercer anillo, estaremos haciendo la propuesta de la siguiente parte que ya está ahorita en los procesos administrativos adecuados, para que podamos otra vez seguir interviniendo tercer anillo hasta dejar tercer anillo. Como un día me mandaron a mi Facebook una foto que dicen, este es tercer anillo y era un país desarrollado, así se los vamos a dejar. También pedir mucho que este 9 de enero comienza también ya el reingreso a las clases, pedir mucho a los padres, vamos a estar haciendo el refuerzo en las escuelas, en coordinación con los presidentes municipales, vamos a estar haciendo y aplicando la ley de movilidad, porque luego no respetan a muchas personas, son más de 50 mil ciclistas que llevan a sus hijos, o simplemente en tercer anillo pasan muchos niños de primaria, de tercer anillo a segundo anillo a estudiar, y pues pasan rapidísimo, hay que tener conciencia, hay que, cívica, hay que ayudarnos entre todos.